Nos sentimos en la obligación, más bien, de nosotros poder poner en conocimiento del municipio de Pedro Grande algunas informaciones que están estado ventilando. Informaciones que al saber nosotros que son negativas, que son falsas, tenemos que hacer un eco sobre ellas. El proyecto Tiempo es sólido y por esa razón hoy parte del equipo que lo conforma, parte del equipo que lo conforma, estamos haciendo acto de presencia. Nosotros somos miembros del Partido de la Liberación Dominicana y sentimos el mismo y tenemos el mismo derecho que tienen todos los miembros del partido. Nosotros no estamos compitiendo, quiero que sepan. Nosotros simplemente tenemos una propuesta, tenemos las actitudes y tenemos la capacidad. Por eso no hemos reunido personas como la que ustedes ven detrás de mí y la que está a mi lado. Hemos unido conceptos iguales para nosotros luchar y en verdad poder hacer algo por nuestro municipio que viene cayendo de cabezas. Nosotros queremos hoy desmentir a las informaciones que se han dado, como decir, por ejemplo, que nuestro proyecto y yo en mi persona buscamos aspirar a una regiduría. Si hubiéramos querido aspirar a una regiduría, no decimos que iríamos como candidatos al alcalde del municipio. Y de repente lo haríamos, iríamos como un regidor, pero no. Nuestras aspiraciones desde el momento han sido aspiradas a la alcaldía del municipio, porque sabemos que desde ahí es que podremos hacer lo que nosotros tenemos en plan para nuestro municipio. Queremos desmentir también las informaciones que se han dado de que nosotros no hemos reunido con diferentes candidatos, llámese la compañera, la doctora Entrudis Ramírez y el síndico actual, Pablo Pascual, el mello, y Ramón Pascual, perdón, el mello, y que no hemos reunido con ellos con el fin de recibir algún tipo de negociación o de establecer algún tipo de negociación, siendo todo esto falso. Queremos también desmentir públicamente que mi hermano, Juan Piña, quien es miembro de este proyecto, que hoy no está aquí, nos hayamos también reunido y hayamos recibido suma de dinero, una cantidad de dinero, para nosotros retirar o para nosotros hacer la propaganda de nuestro proyecto, cuando todo esto es falso. Queremos hacerlo público porque se han ventilado todo este tipo de informaciones y queremos que el pueblo de Pedro Gran y el municipio de Pedro Gran sepa que nosotros no nos vamos a retirar. Tampoco nos ha pasado en ningún momento. Simplemente estuvimos ausentes por informaciones que ya le comentamos a través de la página que, y fue porque mi padre había sufrido un accidente, que esto nos motivó a nosotros tener que ponernos de un lado porque era algo muy importante, es mi padre, entonces a veces uno no tiene la cabeza para estar en dos acciones de tanto valor al mismo tiempo. Pero ya estamos en pie, ya hemos retomado las actividades, ya hemos retomado las visitas y el proyecto Tiempo está dispuesto a seguir adelante. Este proyecto desde el principio dijimos que no era voluntad de nosotros, primero que era voluntad de Dios porque Dios reunía a personas como nosotros y que nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir tocando puertas y vamos a estar recibiendo todas aquellas personas, jóvenes, dirigentes, que tengan la misma visión que nosotros, que tengan las mismas actitudes que nosotros y que tengan la misma voluntad de hacer algo verdaderamente por Pedro Gran. Yo soy médico de vocación y siempre se lo digo a mis compañeros y para mí es más que un placer poder servir no solo a una persona como paciente, sino poder servir a la comunidad, poder hacer acciones que vayan en mejora, no de una persona, no de dos, sino que vayan en mejora de un bien común. Por eso estamos aquí. Agradecemos todas aquellas personas que de una manera positiva o negativa han dicho algo de nuestro proyecto porque esto nos deja saber que sí nos tienen en cuenta, que sí se nos tienen en cuenta, pero nosotros no estamos en la mística de ni seguir reputando, ni dándole a conocer a ustedes si estamos o no estamos. Yo quiero que sepan que alguna persona que quiera denunciar o dar información al municipio de Pedro Gran o dar veracidad más bien de las informaciones que han ventilado, simplemente debemos reunirnos y con pruebas hacer público todo esto. Nosotros estamos en la cordial voluntad de comparecer con ellos y hacerlo público. El proyecto TIEP es un proyecto sólido de jóvenes valiosos, mírenlo aquí, y que vamos a seguir adelante, adelante por nuestro municipio. ¿De dónde usted cree que salen esas versiones que se han puesto a circular? Bueno, las informaciones creo que han salido, no me gusta hacer ningún tipo de conjeturas así, pero sí, amigos nuestros, entendemos que han salido del proyecto de la compañera de Estudios Ramírez, porque personas muy acercadas a ella es que nos han dicho este tipo de información. Por ejemplo, a Edwin lo abordó un amigo nuestro llamado Soler y le confesó que él estuvo ahí presente en el momento en el que yo hacía algún tipo de negociación. Entonces, es sorprendente para nosotros. También que nosotros hayamos estado negociando o que nos hayamos estado reuniendo con el síndico actual, también se ha ventilado todo esto, y todo esto es falso. Todo esto es falso, por lo menos no nos hemos servido con él. ¿Y a qué atribuye que se haya puesto eso? Bueno, lo atribuimos a que al árbol que da fruto es al que se le tira piedra. Entendemos que ahora mismo en Pedrofran, los proyectos políticos que se estén dando la tarea de dar un paso al frente o que estén ya en el ruedo político, entendemos que tendrán alguna cola que mirarle. Al proyecto Tiempo no. Los jóvenes que estamos aquí somos gente que hemos salido por primera vez al ruedo político. No hay nada que mirar hacia atrás.